Y hola que tal amigos youtuberos, aquí es Momionectos de continuando con el gameplay de Shadow Fight 2 Si, y sigo así con la garganta, en realidad ya no estoy mal, pero siempre que grito demasiado me loqueo y se me gasta la voz Bueno, continuando, nos habíamos quedado en que justo ya nos faltaban solo 3 del torneo Y que ya justo el lince ya está para retarlo, y también ya me compré la armadura del anterior video Ya la tengo, esperé un tiempito y también vi los videitos de acá que dice conseguir gratis la energía Entonces ya tengo rellenado 4 de energía y siempre dejo uno porque yo sé que se va a restaurar en esos 9 minutos que salió Así que vamos al torneo, es tan difícil y vamos a ver como nos va, ya faltan solo esos 3 Y de ahí vamos a intentar retar a lince, pero bueno, vamos con un trato de rucio pelo A ver si le gano ahora sí, yo creo que sí, obviamente, pero vamos a ver Goal boy, tamari, empezamos mal No le di, no mames Eso es Andrés Avelino Cáceres Toma, 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 toma Que no la viste venir, oh shit, eso, eso, oh shit A ver si le gano a lince, la verdad, que el jefe de lince es bien fregado, pero bueno, vamos a ver Ya le gane el primer round de terciopelo, vamos a ver con el segundo Round 2 Fight to fight to, man, falta eso, un juego medio chino diciendo algo en inglés Toma No, no, ¿qué dice? Casi la frego, casi la frego, si hubiera pegado demonios Toma rodilla, toma patada, toma patada otra vez Eso, eso Oh shit, oh shit, mira que me quita harto también, eh Eso Pero yo también con mi nueva armadura quito mucho más Eso me sirve muchísimo Eso es Cuidado Eso Eso es No me salió ese golpe para arriba Es más de distancia Toma Crítico Echa tiras terciopelo Listo Vencidísima Rapidísimo Terciopelo Hemos mandado 156 monedas Eso me va a servir también para comprar otra parte de la armadura Que puede ser el casco Sigamos Indescabellado Ah, y hubiera comprado la armadura Y dejado que venga No, en 5 minutos todavía venía la armadura Bueno, no importa Ya ni modo Si me gana Capaz Capaz hacemos eso Toma el pie Toma el pie Toma patada Otra es el pie Otra es el pie Toma rodilla Toma patada Eso Eso Toma Toma Eso en la cara Toma mi órgoles Toma Toma Eso es Ojo Espera Espera Toma No le di Se escapó Toma rodilla Madre mía Ay, 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 ay Ay, ay Ya está tan bonito que te iba a ser perfecto Madre Hasta que no me responde otra vez los controles ¿Qué pasa? Ya empezamos mal otra vez con los controles Ah Eso 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 Patada Madre No te vayas No Uy, uy 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 Para atrás Eso Uy Uy Ay, ay, ay Zapata Como me dio Toma Ya está Vamos Primer round con Pícaro Vaya que Pícaro me está metiendo mecha Me está metiendo mecha A ver si le gano en esta otra vez Por abajo Patada Ah Toma Ya fuiste compadre Sin tus armas no eres nada Eso es Eh Ah Hasta lo mandé fuera del escenario What the fuck Esta tremenda buggeada ¿Qué clase de juego de buggy son es este? No, no, no lo es Es de Neki Es muy diferente Toma Nada compadre Ya por gusto es Ni siquiera Ni siquiera tus armas están en el escenario Debería Debería haber la oportunidad De que si se le caen las armas Agarrarlas ¿No? Pero bueno Así que va a ser juego A propós Ven acá Uy Mira que hasta ahora no me he golpeado Casi lo vuelo Eso Perfect ¿Has visto? Sin armas Pobrecito Perfect Agresivo Total Listo Hemos ganado 1056 monedas Y ya nos queda uno último Así que vamos a ir primero a la tienda Seguramente en imposible Me va a dar Me va a dar Batalla Así que vamos a comprar casquito Porque el otro casco Cuesta monedas Así que este Vamos a poner 1900 Esperamos Porque no quiero gastar esto Y en armas Bueno Como digo Quiero mejorar esto Tengo que ahorrar un poquito más Primero es la armadura Antes que las armas realmente Porque Esto Te da las estadísticas De golpe Si Si tú Ustedes ven Acá dice Las estadísticas Que me está dando Más 6 Si puedo mejorarlo Me da más 6 Es más Vamos a mejorar Un poquito Y bueno De paso que esperamos Con el casco Así que vámonos De una sola vez A darnos tiempo Yo creo que Hacemos una supervivencia ¿No creen? Una supervivencia Otra vez Tengo que llegar Al número 10 Hasta ahora no hemos vencido Al número 10 ¿Qué es eso? Oferta especial Por 2 dólares 99 Te lleva 130 monedas Eh No gracias Si, si Ya no hay problema Ok Eh Si Vamos nomás Vamos Ya A ver A ver A ver si he mejorado Mis habilidades Madre mía Eso es Toma rodilla Toma patada Ahora ve Comunios Woohoo Oh shit Me metí un backflip Que me va hasta el muro Woohoo Se escape Uy Ese golpe era para matar Au Au Eso Listo Choteras En la cabeza Ahí Sonido 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 Con efecto Sonido Real No Así Se choca la piel Pero vamos a ver Vamos a ver Abajo Abajo He dicho Bitch Que abajo Maldita sea Ay Ay No Tú me mandaste Abajo Mira la que se salva No mames A su madre Toma mi orgullo Ahí te quedas Ahí te quedas Comadre Comadreja Comadreja Me he hecho acordar Una palabra De una situación Que pasó aquí Personal No mames Bueno Toma para abajo Eso es Ahí te quedas Ahí te quedas Toma la cabeza Toma abajo Y listo Perfect Perfect Saso Sigamos así De paso que esperamos A que sea el armadura Y toda la cosa No Número Número 5 Decía No No me di cuenta Pobrecito Toma mi orgullo No Mira la que se salva Un codazo Me metió El desgraciado Toma No Oh shit ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya nomás te quedas Listo He hecho Tiras ahí Voy a tomar gaseosita Ya que tengo agua Acá Bueno gaseosa Y este recién Era el número 5 Yo pensando Que ya saben El número 5 Críticos Puro crítico Pero Tamar Se me está trabando El teclado Uy Machaca Cráneos Saqué el plateado Parece que ya había sacado El normal Ni cuenta yo Round 6 Vamos a seguir Con la misma técnica De atacar por abajo Oh Tamar Eso es Toma Eso Eso Uy Creo que es la que se salva De ese espadazo Que le metió en la cabeza Eso Eso es Ya está Se quedó ahí Echó tiras Vamos por el número 7 Round 7 Vámonos Eso Eso No 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 Bueno Bueno Ya no me quita mucho La armadura También me protege Harto Desvía mucho más Los ataques Uy Le di Si le di No mames Le di con el mango De la espada Seguramente Porque con la espada Mismo No le di Bueno Round 8 A ver Este desgraciado Fue el que me ganó Pero en el 9 Creo ¿No? Vamos a ver Contigo Vamos a ver Contigo Eso Eso No, no Para allá Para allá Bien, bien, bien 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 Toma 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 Eso Vamos 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 Un golpe más El otro A mar Mirá la que se salva Desgraciado Ya Contra el suelo Ahí Lavao Listo Número 9 El número 9 Es Este desgraciado Con dos espadas Vamos a ver Si le ganamos Ven acá Pobrecito Toma En el medio cuerpo Ahí justo Deja de defenderte Listo En la cabeza Me tumbó Toma Arrodillazo en la cabeza Justo por lo que se agachó Bien Miércoles Con Con Roll Le esquivo Listo Esa esquivada De Roll Taque Pro Justo su patada Pasó por encima El roll Número 10 Ahora si le gano Uy Contra Contra este chistoso Que no tiene armas Puede que me agarre O puede que le saque La mugre Eso es Para atrás Para atrás Uh Eso Vamos Vamos Con la técnica Con la técnica especial Por abajo Eso Por arriba Se me esquiva Se me esquiva Por abajo Otra vez Rodilla Ven acá Oh shit Ven acá Maldito Eso Eso es Lo levanté del suelo Daya Eso es Oh ya falta poquito Ya me ganó Ya me ganó Ya me ganó Ya 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 Patr 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 Eso Eso Listo Uh 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 Bien 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 Caracho Oso panda Grande mi Mi medalita De oso panda Claro Muy bien Lo hemos conseguido You win You we on Ya está Jeje Vale Y bueno Tenemos para equipar Vamos a equiparle La armadura No el casco Que hemos hecho Y bueno Ya está eso más Que es de la armadura Podemos mejorar el casco Vamos a mejorarlo Un puntito más Vamos a darle dos minutos Eso ya lo tenemos Ah no está No es ¿Dónde está? Ah que está abajo Y podemos mejorarlo aún más Pero voy a ahorrar Como les dije Para Para mejorar Estas espadas Ya que me va a servir también A ver ¿Cuánto da esto De ataque? Como ven Acá miren El puño Dice 164 Y la espada 163 O sea Que mis puños Y patadas Quitan más que el arma Entonces Esto de acá Está mal Si pongo esta Aumenta a 7 puntos más Igual Igual la de abajo Creo Así que Por eso quiero mejorar Esta nivel 6 Con eso va a ser Mucho mejor Muy bien Vamos a agarrar también Las moneditas Estas moneditas De acá Eso es Y esta de acá Y Vámonos Vámonos A ver No sé ¿Qué nos falta? Torneo Ya tenemos El último Listo Con el último Vamos a ver Y de ahí nos enfrentamos Al lince una vez Si es que le ganamos A la primera Va a ser hermoso Pero yo creo que no Porque es un maldito desgraciado Pero bueno Contra demonio Combate final Del torneo Toma por abajo Ahora sí Ahora sí demonio Yo me metí justo en su golpe Me está copiando la técnica Me está copiando la técnica Por abajo Y el super golpe Ven acá Eso es Por abajo Madenita sea Eso Eso Bien cortado Ahí levantado del suelo Toma Toma Ay 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 No me resbalé Con un plátano Que lanzó el público No 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 Round 2 Round 2 A ver A ver Pinche demonio Desgraciado Atrás Ay no No mames A la verga Me empujo contra el muro Me voy A la verga Esta batalla Esta batalla Mira Hermosa la batalla Que hermosa Eso Eso en la cara Eso en el piecito No ¿Qué hice? ¿Por qué metí esa patada? Esa no sirve Oh shit Nigga No Me dejó Bueno ya Quito supuestamente más Con puño y patada Vamos a ver si es verdad Ay Ojo Parece que quita menos Con puño y patada Eso ¿Ves? Ya ven que le quito más Si hubiera jugado Con pura patada Ah Ya me gano Tamar Bueno Ni modo ¿Qué cosas no? ¿Qué cosas no? Bueno Vamos a ver Si con la mejora Que hemos visto Mira Vamos a ir Vamos a ir a la tienda Vamos a ir a la tienda Y vamos a regresar De nuevo a la arena A ver si es que Si es que es verdad Que me ha bajado Un poquito La cosa No, no bajó Demonios Bueno Vamos a probar En descabellado Una vez más Y para terminar Nomás Porque yo creo que Al ince Le vamos a dar Para El siguiente video Yo creo Si no GG A ver Round 1 Vamos a ver Si le gano Porque está bien difícil Se pasó de dificultades Con patada Creo que le tengo que vencer Y acá Eso Con patada No, 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 no ¿Cuánto me quita? Ay, ok No me quita mucho La armadura La armadura Me protege Harto Por atrás Por atrás Tranquilo Compadre Tranquilo Porque el juego Me está yendo a 20 cuadros ¿Qué pasa acá? Este juego Debería ir a 50 cuadros 60 cuadros Toma Toma Bueno 30 estables Pero no Mi computadora 13 No aguanta En los blue stacks También este Este programita Aquí de harto Vamos Oh shit Déjate querer Compadre No Me dio en la rodillita Si solo me dio la rodillita Me debía parar Bueno Round 2 A ver Vamos a ver Si le gano Vamos Oh Otamare Bueno Él no quita tanto Como yo Bueno Más o menos Un poquito más Creo que yo Con las patadas Demonios También con el puño Aquí tarto Ah Está volando para atrás Demonios No me puedo acercar La espada Tiene más rango Que la pierna Desgraciado No mames No No Toma Bueno Tomaré Gaseosa Porque Bueno Ya que nos ha ganado Y no tenemos Energía Sería bueno Ah bueno Bueno Falta un par de minutos Sería bueno Sería bueno Intentar Bueno Probar con Con lince Pero Sé que me va a ganar Así que voy a esperar Vamos a ver el videito Este de acá Vamos a conseguir gratis Yo lo voy a cortar Así que ya nos vemos Otra vez acá Muy bien Ya hemos regresado Tenemos ya Vi el videito Tengo una energía Y justo se va a rellenar Otro en unos 50 segundos Así que Vamos a darle una revancha Otra vez Al desgraciado De este Pero Creo yo Creo yo Que Sinceramente Tengo que mejorar Mi Creo que mi armadura ¿No? Porque ¿Qué aumenta ¿Qué aumenta El casco? Solo la cabeza Bueno Si solo aumenta eso ¿Cómo que menos 19? ¿Fuck? Ah no Ah estamos abajo Ok Bueno Aumenta solo la cabeza Pero esto de acá Aumenta puño Y la resistencia Así que vamos a aumentar Eso Me alcanza para el casco Bueno ya vamos a mejorar El casco Ya me quedé sin plata Pero seguramente Esto me va a servir muchísimo Un par de minutos Tenemos que esperar Así que Yo lo voy a parar Vamos a hacer un corte Y cuando ya esté terminado Ya me van a ver Justo para pelear Contra el desgraciado De demonio Muy bien Ya estamos aquí Ya terminó justo Los dos minutitos Y ya ven Que ha bajado a difícil Así que tengo Más oportunidad Ahora de vencerlo Porque la armadura Me va a aguantar más Igual el casco Y bueno Yo con mis armas No golpeo tanto Pero Vamos a probar Así que Ya que A ver Para terminar Para terminar Eso es Eso es Creo que quito Un poquito más ¿No? Creo que es más posible A quitar con el arma Bien Le quité el arma Justo le hice Un shock Y le quité el arma Uy 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 Para atrás Para atrás Eso Tengo más oportunidad Ahora Tengo más oportunidad Ahora Ya fuiste Demonio Ya fuiste Demonio Demonio De más allá Te vas a venir Más acá Oh shit Ven acá Get over here Get over here Oh shit Wow Toma Si pues Que quito muchísimo Más con mis piernas ¿No? Oh Uh Que le quito Más que la espada Literal Oh Me dio Me dio con rodillazo Me mandó contra La pared Toma Toma Ya está Bien caracho Vamos un round Y con eso ya le terminamos Y ya lo dejamos para El siguiente video De lo que es La pelea Contra el desgraciado El lince A ver si le gano ¿No? Toma Eso 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 es Bien Vamos 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 golpearlo No te dejes ahí Atrás Atrás Oh No 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 me agarro Cuanto me quita Me quita muchísimo menos A mi Eso es Sin piernita Te quedaste Toma 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 Abajo Toma Toma patada Eso es Eso es Ya le falta poquito Ya le falta poquito Mis piernas le quitan un montón Eso Y Mira la que se salva Toma mi órgoles Contra el suelo Hay un machetazo Listo Lo vencimos Aspirantes Me dieron mi primera copita Mi torneo Bien 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 Lo logramos Lo logramos Shadow Fight 2 Muy bien Y bueno Yo lo voy a dejar hasta aquí Solo nos falta La batalla contra el lince Bueno el duelo Ya saben que se genera Cada cuatro horas Faltan tres En supervivencia Ya lo hemos completado Hemos llegado hasta el 10 Así que ya Lo dejo esto para el siguiente video Así que espero que les haya gustado Esta parte de Shadow Fight 2 En el siguiente título Lo voy a poner Siempre que vaya a enfrentar A un jefe Creo que le voy a poner Batalla final Lince Por ejemplo El jefe que se llama Lince Así que nada Espero que les haya gustado Esta parte Recuerden Si desean más de Shadow Fight Pónganlo en la descripción Compártanlo Denle like Y bueno Nos vemos en un próximo video Amigos Chao Chao